Y estamos aquí hoy en la tarde para entrevistar aquí al presidente del Centro de Residentes de New Jersey, al señor Kiri Luis Ugarte. Vamos a preguntarle primeramente cómo él trajo aquí a New Jersey, concretamente a Paseig, al consulado boliviano para hacer esta carnetización. Muy buenas tardes. En primer lugar, hemos sido invitados por el consulado de Bolivia para hacer esta carnetización. Y nosotros simplemente hemos dado la logística de que vengan a donde hay más bolivianos. Y estamos haciendo eso, sabiendo que en Paseig hay muchos bolivianos y hay muchas personas que se han quedado sin carnet porque tienen fallas en el certificado. Y sería, por favor, que nos ayuden en dar una segunda vuelta o que ya sea permanente, que ya den la carnetización en el consulado de Bolivia. ¿Esta es la primera vez que el consulado viene aquí al estado de New Jersey para otorgar carnet de identidad a los bolivianos que residen en New Jersey? Sí, efectivamente. Es la primera vez que se está dando carnet de identidad en el estado de New Jersey, Nueva York, Miami, Virginia. Eso es la primera vez, pero en New Jersey nunca se ha dado. Primera vez y estamos aportando la gente. Como ustedes verán, la gente está apoyando mucho en este aspecto y se da muchos, muchos, como se está dando el certificado plurinacional. Todo eso se está dando. Ok, muchísimas gracias. No sé, ¿algunas palabras que quieran referirnos para nuestros televidentes? Bueno, muchas gracias por la entrevista y que ojalá que nos sigan persiguiendo para que vean que ya es hora que nos unamos como bolivianos y vamos a seguir y muy pronto tendremos nuevas noticias, va a haber nuevas paradas. Vamos a estar informando con el tiempo. Gracias.